Yo soy de tierra caliente Este es mi más grande orgullo A todo el público entero El cualiente que tenemos En mi estado de guerrero Que rimos a su valentina Hasta encontrarse algo de río Sería a las diez de la noche Se salió de Juchita Yo soy un bebé A ver a su familia Y también al comandante Que lo quería desarmar Llegando a su jovenero Le dirigió la cantina Empezó a tirar volanzas Y ya no estimando su vida Y dígale al comandante Que ya llegó la caminina Con tus amigos le decían Ya no sigan disparando Por ahí viene el comandante Yo sé que te ando buscando Díganle que venga atrás No se han parado en mi canto 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 Se cerró, acarició su pistola, y en el momento decía, si no mató al comandante, mató a esa policía. Se agarraron a balazos, intentarse el corazón, se preguntaba a Chomacho, a dónde está el 22, el comandante está muerto. La gallina lo mató, a los primeros balazos, la policía corrió, se preguntaba a Chomacho, a dónde está el 22, el comandante está muerto, la gallina lo mató. La gallina lo mató, ya me voy a despedir, y el semestre es una tarde, ya les canté tengo vida, el nombre que no es cobrado, que mandó a la gallina, a un gato de costa grande. Ok, vamos a continuar, señores y señores, amiguitos y caballeros, vamos a seguir, con un ambiente bonito, de la Internacional Banda Roja, de Josecito Llan, el mar, un pozo de los pollitos. A ver, pues, unico placiente, grandes amistades que se dejaron venir al bailando, con el compa Dani, mi compa Indelajero, un saludo con muchísimo gusto, y me solicito un corridazo que se llama, se llama, y solo de esta manera se llama el corrido de los caballeros templarios y nosotros. Nosotros, nosotros comprocemos a la raza, con hermosísimo gusto. ¡EY SUY LA LA BANDA! ¡Gracias! ¡Gracias! todos los soldados Soy caballero y soy temprano Soy un guerrero, no soy sicario Cuatro o cinco ya lo saben Mi territorio cuidando Todo el equipo bien preparado Un cien once, quiero escucharlo Cortes, carchuchos, señores Y ataca a los contrarios Excesos para el combate Tener una buena estrategia No matamos inocentes Se muere aquel que en la guerra Los caballeros templarios Damos la vida en la guerra Ya me cayeron Más de tres veces Para el gobierno A detenerme Soy un hombre preparado Eso no saben ustedes Toda mi gente Que me protege Uno tan grande Otro se pierde Los guerreros siempre se escapan Salud y salve la suerte Se llama Excesos para el combate Tener una buena estrategia No matamos inocentes Se muere aquel que la deba Los caballeros templarios Damos la vida en la guerra En su caso Comeración de la raza Que solicita a los turbanones De la internacional banda roja Continuamos Y se llama Se llama Se llama Conquilo Nada está mal Chiquitita A todos De la moneda Esta noche Esta noche Cancione Para ti De la ingresa De especial ¿Quién eres? ¿Quién me llega? De gente Es emocional Un día Nada está mal Y me gusta Que seas un día Un mundo Olvidar Un día Que lo me Conquilo La noche Chiquitita 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 y 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